Ex de Marjorie de Sousa deja la actuación para conducir un taxi. Un famoso actor de telenovelas venezolano, desató escándalo al revelar que se ha convertido en conductor de Uber. Ricardo Alamo conocido por su participación en Rebeca y Juana la Virgen, el cual también fue pareja de Marjorie de Sousa hace 10 años, ahora ha dejado la actuación atrás para convertirse en chofer de Uber. Pues debido a la falta de trabajo, decidió probar suerte en Estados Unidos, y mientras sigue asistiendo a varias audiciones, el intérprete decidió trabajar en esta famosa cadena de taxis. Estamos afuera, echándole balas a lo que sea. Sudando día y noche. Y hablo en plural porque hablo en nombre de todos los venezolanos honrados que están en la misma situación, comento Ricardo a través de una imagen en Instagram en la que se muestra su perfil en Uber. La última vez que se le vio en televisión, fue en la producción de Todas Maneras Rosa, la cual finalizó en 2014. Y también de escándalos y tómame o déjame en 2015. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!